Y a ver cuánto cuesta y a ver si me lo puedo pillar, porque lo primero que voy a querer hacer va a ser el coche, así que ahora iré al concesionario y demás. Sí, yo tengo fe, porque es muy temprano y me va a dar tiempo a conseguir dinero para todo. Porque ya te puede estar anoche, tengo 5.000 en el banco, tendré 20 y pico mil. Y con 20 y pico mil ya me queda poco para el coche y ya sería para la licencia. Porque lo que es la licencia de conducir, ¿cuánto es? La licencia de conducir cuesta 500 el teórico y creo que eran 2.500 el práctico. Su puta madre. Vale, más o menos, por ahí. Sácate unos 5.000 en mano y con eso vas que chucas. Vale, vale. Es más caro de lo que yo pensaba, la verdad. Imagínate, porque a mí me gustan más las motos y tendré que sacarme el de moto también, que el de moto creo que son otros 2.000 y pico. Yo no con valida. Pero bueno, tú el teórico ya verás cuánto cuesta, que están los tres, el de coche, moto y camión. Vale, si me encuentras llorando en una esquina es que lo he visto. Pues nada, anda. Cualquier cosilla tienes ahí mi número, ¿vale? Venga. Venga, nos vemos. Chao. ¿Me he quitado el trabajo? Sí. A ver... ¿Cuánto costará la licencia de armas, tío? No he la licencia de armas. O sea, ¿es muy cara la licencia o qué? ¿es muy cara la licencia o qué? ¿es muy cara la licencia o qué? ¿es muy cara la licencia? ¿es muy cara la licencia? ¿sí? 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 ¿es muy cara la licencia o qué? ¿es muy cara la licencia o qué? ¿dónde está...? ¿ya no salen en el mapa los dados? o sea, ¿ahora tienes que ir de memoria o qué? ¿sí? ¿es muy cara la licencia o qué? ¿es el más cercano que tengo? bueno... me voy a hacer un taquito o un que sea voy a mirar que es lo que costaba que estoy muerto de hambre hola ayer me dio una... tío, te lo juro llevo... anoche estaba con... con el rumrum en la cabeza de... si me hubiesen dado el Badulak a mí yo estaría abierto hoy me he conectado por la mañana porque... anoche... no pude grabar casi y entonces no tenía... a ver... quiero... quiero ver los famosos precios ¿seguirán los mismos precios que la V1? pues serán más caros tu puta madre ¿la inflación? ¿o qué? ¿la inflación o qué? bueno y ahora espérate a ver qué precios pone... el nuevo dueño porque yo... yo solamente ganaba... yo solamente ponía... para ganar el... 5 por cada cosa que comprase yo... y el... y el... primer dueño que tuvo... el Badulak en la V1... tenía los precios máximos... ¿pido la recompensa? sí... vale... voy a mirar... que necesito para hacer... eh... solamente un taco... y un... v de este... vale... vale... tengo que entrar en servicio sí o sí... he cerrado... no ha sonado pero ha cerrado... pero he cerrado... ¿cuánto es? vamos... una... a ver... un agua... un sazonador... dos sazonadores... un agua... uno de cerdas... dos saz... un A... un C... uy... ay... este es el sistema... que tienen de radio... ah... está bien... hay mal... si no me va a morir en la mina... tío... es como si había cerrado... corre... vale... vale... sí... voy a asegurar de que... en efecto... a ver... me va a doler... comprar así... pero es que no me queda otra... por cierto... eh... tengo que hacer un ticket... para que me devuelvan los... los... los puntos... de... de... hola señor... por favor... dímeme... dos sazonadores... eh... uno de agua... ya tengo... ya te... porque ha comprado... tres sazonadores... ah no... vale... dos... este... el agua... ya la tengo... y uno de carne de cerdo... si me puedo ahorrar el agua... eso que me llevo... ya laÜaa... cuando me llevo... la... no... y... con... una... y... y... Vale un montón el local, tío. ¿Cómo funciona el sistema de... Vale. Vale. La comida más cara que voy a tener en mucho tiempo, también tengo que decir, ¿eh? Hostia puta. Bueno, al menos... Al menos el trabajo de cero no... O sea... Puede llegar a ser lore friendly. Algo es algo. Vale. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué? Espérate. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.